Las fuerzas represivas del régimen militar del general presidente Raúl Castro asaltaron las casas sedes del movimiento Damas de Blanco Laura Poyán en varias provincias, informaron activistas y el grupo de mujeres. Las cosas estaban aquí, todo esto estaba, bueno, allí se mantenían las ropas de aquí de las mujeres, de la sede, ropa de camas, toallas, sábanas, colchas para taparse en tiempo de frío, las ciguitas también, las casuelas que las teníamos aquí, todos se lo han llevado. Teníamos todo esto cubierto de juguete, encima de la cama estaba todo cubierto de juguete, este espacio también, teníamos alimentos que nos habían llegado de hermanos del exilio, alrededor de unas 10 bolsas, todo eso se lo robaron porque para mí es robado, para mí ellos han demostrado una vez más al mundo lo bandidos que son. Los asaltos, saqueos y detenciones fueron realizados en la madrugada del viernes 3 de enero por agentes del Departamento de la Seguridad del Estado, la Policía Nacional Revolucionaria y otros oficiales del Ministerio del Interior, órganos encargados de la represión contra la sociedad civil. El 3 de diciembre del 2014, en hora de la mañana, sobre las 9 y cuarto de la mañana, Ángel Moya, mi esposo y yo nos dirigíamos a la sede de las Damas de Blanco, donde estamos al lado del Policlínico Nerígen, en la zona 15, en Anamar, fuimos detenidos por agentes de la Seguridad del Estado en dos carros particulares, en uno se llevaron a Ángel Moya, en el otro me llevaron a mi Ángel Moya, lo llevaron para la estación de Anamar y a mí me llevaron para la estación de Avenida Costa, que está el 10 de octubre. Realmente preguntaba cuál era la detención, la gente ya se hace llamar, pues Daniel me dijo, usted lo sabrá cuando llegue el lugar. Cuando llegué a esta estación, allá en Avenida Costa, como a los 5 minutos detenirme, primeramente me tuvieron una hora dentro de la patrulla, luego después me llevaron dentro de este auto, chapa particular de la gente de la Seguridad del Estado, luego después me entraron dentro de la unidad como tal, y a los 5 minutos de llevarme dentro de un aula, llegó el agente que se hace llamar por Alejandro, que es uno de los que dirige el enfrentamiento en la sesión 21, y me dijo, Besta, no te vamos a permitir la provocación, puesto de que ustedes provocaron el día 1 de enero en Capitolio, pero además el espacio que esta revolución está bien consolidada, nadie va a romperla, nadie va a caer con ella, ustedes quieren hacerle el lavado de cerebro a los niños, quieren usar los consejos firmes políticos, y no se los vamos a permitir, puesto de que no hay ninguna fiesta para los niños. La cuestión es esta, que le miraba en la cara, no hablaba nada, y me dijo, le pregunté, ¿ya terminaste? Me dijo, no Besta, quiero decirte de que hemos hecho un registro en el turno 963, y nos hemos llevado todo. Me sonreí, le tiré una cascagada, varias cascagadas en su cara, y empecé a aplaudirle la payasada que me había dicho, porque esto no va a amedrentar para nada las damas de blanco, lo que supone más fuerte, más concientiza a las damas de blanco, y más nos organiza, nos organizamos para esta lucha pacífica. Bueno, cuando llego aquí a la sede, que fue liberada a las 12 y 30 más o menos del día, y llego aquí a la sede, me veo de que realmente hay un saqueo, aquí en la sede de las damas de blanco, nada tiene que ver el saqueo con las cosas particulares de esta en la sede, todo con las cosas de las damas de blanco, aquí nos han llevado todo. Al preguntarle a Ángel Moya Costa, activista de derechos humanos y expreso político del grupo de los 75, ¿qué tiempo estuvo detenido?, respondió. Bueno, en el caso mío fue arrestado junto a Berta Solenda en horas de la mañana, en Alamar, cuando nos disponíamos a dirigirnos hacia acá, hacia la sede nacional del movimiento de damas de blanco, Laura Coyán, y fuimos interceptados por un operativo aparatoso del Departamento de la Seguridad de Estado, y en el caso mío trasladado hacia la unidad de la Policía de Alamar, desde las 8 y media de la mañana aproximadamente, hasta las 2 y media del mediodía. Estuve detenido en una oficina de esta unidad de la Policía de Alamar, destinada, habilitada para este fin. Daisy Ponce Arencibia, miembro de la directiva de las damas de blanco, residente en la capital, opina. Es un robo lo que nos hicieron, porque las damas de blanco no tenemos necesidad de que nos patrocine nadie, las damas de blanco tenemos un premio del cual, de ese dinero, le estamos comprando juguete a los niños, para que estos pobres niños de este barrio y los hijos de las damas de blanco puedan tener un día de felicidad y puedan celebrar el Día de los Reyes. Y eso era lo que estábamos haciendo. Para mí es lamentable lo que estaba ocurriendo con los niños, con la espera que ellos, o sea, lo deseado para ellos, que es una gran fiesta recibir estos regalos, cosas que el gobierno no hace, los niños casualmente que están necesitados, que están necesitados de juguete, de zapato, de ropa, incluso desde noviembre estamos recogiendo los datos de los niños, organizándolos para hacer esta gran fiesta para ellos mañana. Ayer estuve yo aquí en la sede, traje todo lo que yo tenía en mi casa, muchos de los niños de la comunidad me vieron cuando llegué y estaban todos muy contentos esperando en horas de ya que se produjera la fiesta mañana. Gracias. 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 Gracias.